Pensemos lo que es la planta física de primaria, escuelas como la escuela argentina, la escuela chile, me refiero a escuelas céntricas, lo que implica esa transformación edilicia que es prácticamente hacia el edificio nuevo. Yo planteo esta realidad, más allá me consta que la dirección sectorial está pidiendo algunos presupuestos a empresas, a técnicos de plaza, para ver cuál es el costo de posibilitar que un edificio como estos pueda tener la habilitación de bomberos. Yo creo que es un costo multimillonario y obviamente el debate sobre si un bomberito más o un bomberito menos es absolutamente secundario. ¿Podemos hacer un estimado en este quinquenio 2011-2016 de lo que se invertirá entonces en materia edilicia a los edificios escolares? Sí, yo diría que estamos en el orden entre los 2.000 o 3.000 millones de pesos anuales, es decir, entre los 100 y los 150 millones de dólares, para tener una referencia a mediados de la década del 90 estaba la previsión presupuestal en el orden de los 16 millones de dólares.